La justificación de injerencismo del gobierno está muy por debajo del respeto a los derechos humanos de los ciudadanos en un estado democrático, explica el politólogo José Antonio Peraza. Ahí tenemos un problema porque sí hay ilegitimidad de origen en la candidatura y en la presidencia de Daniel Ortega. Además, el tema del imperialismo, bueno, ya conocimos en los años 80 que se le señalaron montones de situaciones y hasta que terminamos en una guerra civil con miles de muertos, entonces se entendió de que el rumbo no era el correcto. Además, en temas de derechos humanos no hay imperialismo que valga. O sea, o se respetan los derechos humanos o no se respetan, porque la vida está sobre todo, incluso sobre la misma patria, digamos. Ni la patria puede estar sobre el derecho de los seres humanos porque más allá de la vida y de los seres humanos no hay nada. O sea, un país no es nada si no tiene seres humanos que vivan en él. Entonces, por lo tanto, no hay nada más allá que la vida, el bienestar y el respeto hacia los derechos humanos. Por lo tanto, no solo Estados Unidos, cualquier país decente en el mundo tiene que intervenir, tiene que manifestarse, tiene que expresar cuando se están violando los derechos humanos. Expone que la sanción de la Oficina de Control de Activos del Departamento de Estado de los Estados Unidos es la conclusión de las investigaciones en torno a los responsables de la represión contra el pueblo de Nicaragua. Y esto es producto de las investigaciones propias del gobierno de Estados Unidos, pero también de los informes, informes, perdón, de la Comisión Interamericana, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del MECENI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha información sobre eso. Entonces, a ver, es una conclusión, de alguna manera, de las investigaciones que se han hecho en los últimos dos años, prácticamente. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que la policía, si todavía conserva algún elemento de policía nacional, yo creo que hay elementos dentro de esa policía que deberían empezarse a cuestionar hacia dónde van, ¿verdad? Y que si van a seguir por ese mismo camino. Porque yo creo que las sanciones van a continuar. El gobierno de Nicaragua tiene que dar muestra de que va a hacer corrección, de que se va a ver un proceso aquí de reforma, de discusión y de diálogo sobre qué va a hacer de Nicaragua. Porque por el camino que vamos, vamos al precipicio. Marcos Medina, Noticias 12.